Vamos a empezar, hermanos, este servicio de nuestro Señor. Amén. Glorificándonos a nuestro Señor. Amén. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios para siempre que Él vive! ¡Y en su nombre! ¡La sangre de Cristo! ¡La sangre de Cristo! ¡Aleluya! ¡Bendito sea su nombre, hermanos míos! Vamos a empezar, oriéndonos a nuestro Señor. Amén. ¡Para que el Señor rompa las cadenas, hermanos míos! ¡En el nombre de Cristo! ¡Victoria! ¡Bendito sea su nombre para siempre! ¡Y nadie me mueve todo el fruto en un nuevo pensamiento! ¡Aleluya! ¡Bendito sea su nombre para siempre! ¡Dame el nombre poderoso de Jesucristo! ¡Aleluya a Dios mío! ¡Esta hora que va en la gloria! ¡Dios mío! ¡Estamos delante de su presencia, Señor! ¡Dios mío! ¡Usted está aquí delante de nosotros, Dios mío! ¡Como Dios es gigante, Señor amado! ¡Aleluya! ¡Queremos rogar, Dios mío! ¡Y una bendición especial! ¡Dios mío! ¡Sobre nosotros, Padre Santo! ¡Sobre Espíritu Santo, Señor represento! ¡Dios mío! ¡Aleluya a esta hora! ¡Sobre nosotros, Dios mío! ¡Ponga la gentilidad, Dios mío! ¡Esa espada, Dios mío! ¡Puede correr! ¡Aleluya, Señor amado! ¡Rogamos, Dios mío! ¡Por la salva perdida, Señor de esta hora! ¡Ángeles, Dios mío! ¡Ángeles, Dios mío! ¡Aleluya a nuestro defienda, Señor amado! ¡Oh, Dios mío! ¡Por misericordia, Dios mío! ¡Ponga el clamor, Dios mío! ¡En nosotros, Jehová! ¡Dios mío! Vamos a trabajar, Dios mío! ¡En su nombre, Padre! sabiendo, Dios mío, que usted, Dios mío, de aquel madero deshaciendo solo del diablo, Dios mío, Señor sobre la iglesia, no me merece nada, Dios mío en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor permita que las vidas puedan venir a sus plantas, Padre por misericordia, Dios mío, bendígalos una bendición especial, Dios mío, hasta ahora por misericordia, Dios mío, para la gloria y orden de su santo eterno y bendito nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, amén, amén gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios para siempre hermanos, que todos aquí me escuchan, hermano mío, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios para siempre Dios y nombre, gloria a Dios para siempre hermano mío, cantamos, que lo que tenga todo, hermano mío, aleluya, sé que se lo cuente bendito el Señor a su nombre, todos los hacen una saltadita ahí, porque al cielo no los puede valer, aleluya, aleluya bendito el Señor a su nombre para siempre uno, dos, tres, aleluya aleluya y bueno, del amo Dios para siempre y allí llegó, sí, el Señor es un aleluy aleluya de mi ángel que de kannst,hua no los puede dav idito el amor, él te vuelve a 여러분들 al mundo, apr antibiotics, carta y pregunta esto lo cuente del pueblo heel rojo, cuando solo Vente adelante, tú eres mi amén, así te mora el mundo, que Jesús conté. Bendito sea su nombre para siempre, el Señor dice que yo voy a todos al frente, si nuestros pecados fueran como la llana, como la llana es el que ha sido, dice el Señor, el Señor. Bendito sea su nombre para siempre, el Señor dice que yo voy a todos al frente, si nuestros pecados fueran como la llana, como la llana es el que ha sido, dice el Señor. Bendito sea su nombre para siempre, el Señor dice que yo voy a todos al frente, bendito sea su nombre para siempre, el Señor dice que yo voy a todos al frente, bendito sea su nombre para siempre, el Señor dice que yo voy a todos al frente, bendito sea su nombre para siempre, el Señor dice que yo voy a todos al frente, bendito sea su nombre para siempre, el Señor dice que yo voy a todos al frente, bendito sea su nombre para siempre, el Señor dice que yo voy a todos al frente, bendito sea su nombre para siempre, el Señor dice que yo voy a todos al frente, bendito sea su nombre para siempre, el Señor dice que yo voy a todos al frente, bendito sea su nombre para siempre, el Señor dice que yo voy a todos al frente, bendito sea su nombre para siempre, bendito sea su nombre para siempre, Si me voy al mundo, me acaso yo estoy Palma de alabanza, hermano mío, palma de alabanza Palma de alabanza para el Señor que se le merece, hermano mío Estamos delante de Dios, te lo mereces, el digno de ser al amor, el santado Bendito sea su nombre Aleluya, que no importan de nada, es Dios mío, en aquel madero, con el santo, hermano mío Puedes tenernos en este momento, hermano mío, aleluya A tu último, con el adiós, un nuevo atalaba Una palma de alabanza fuerte para el Señor, hermano mío, que se le merece todo Bendito sea su nombre Gloria a Dios para siempre, hermano mío Y vamos a pasar lo más importante a lo que nos tomó, hermano mío A dedicar la palabra del Señor, lo que el Señor nos mandó, amén Te invitamos a ese nombre de Iván, amén, para que él pueda pasar a aplicar la palabra ¡Aleluya! ¡La sangre de Cristo! ¡La sangre de Cristo! ¡La sangre de Cristo! ¡La sangre de Cristo! ¡Dale palmas de alabanza a un Dios libre! ¡Al todo poderoso que no merece! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y está el tercero y el cuarto! ¡Aleluya! Querida alma Querido amigo Querido oyente Querido oyente Nosotros estamos con un solo propósito en este lugar ¡Aleluya! ¡Deseñemos la verdad y la vida que es Cristo! ¡Cierto Jesús! Para que deje esa vida pecadora Esa vida que le va a llevar a una perdición querido hermano le presentamos a Cristo Jesús el único camino de la verdad y la vida Marcos 16, 15 dice hermano ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura y ese es el propósito que estamos acá hermano cumplir el mandato que está en la Sagrada Escritura de predicar este evangelio este hermoso evangelio querido hermano el cual le puede romper esas cadenas usted hermano que está sumergido en el alcohol usted hermano que está sumergido en el cigarro el homosexualismo y el evangelismo hermano cualquier inmundicia Cristo rompe las cadenas Cristo no hace vivir hermano Cristo es el camino la palabra dice que los días del hombre son como las semillas florece como la flor del campo viene el viento y perece así son nuestros días hermano nada nos pertenece no sabemos que pasará el día de mañana pero si sabemos nosotros que tenemos a un Cristo vivo al Dios todo y perece el cual puede salvar su alma dice por su alma hermano usted querido oyente usted querido hermano sepa que buen día usted va a dejar esta tierra y si no tiene a Cristo en su corazón se va a ir a una condenación eterna expulsa esta palabra que le entrega a nuestros locos pero locos por Cristo aleluya en toda esta oportunidad mi querida pastora con gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para ti porque de tal manera amo a Dios al mundo como a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna querido amigo la palabra de Dios nos muestra en la Biblia una historia de una mujer que hace 12 años fallecía de flujo de sangre en aquellos tiempos mi querido amigo no era como el día de hoy en aquellos tiempos la mujer era menospreciada la apartaban cuando estaba en sus vidas pero en aquella mujer estaba 12 años imagínense esa mujer sola apartada de todo comienza a alojarse porque todo lo que ella tocaba era imputa imagínense el dolor que ella sentía pero ella un día oyó que venía el Salvador que venía Jesús y ella dijo si tan solo tocar el borde de su monto yo seré salvo yo seré salva y a Jesús iba pasando por aquella multitud y ella entrepidia de la gente avanzando avanzando llevó a su alma y tocó el orden a su monto y aquella mujer fue sana Jesús dijo tu alma ha tocado porque poder ha salido de mi y ella avergonzada dijo señor he sido yo Jesús le dijo hija por tu fe ha sido sanada y aquella mujer en ese día fue sana quizás querido amigo tú eres como aquella mujer quizás tal vez de tu familia quiera acercarse a ti para ellos quizás ya no tienes solución están metidos en el alcoholismo en la drogadicción en la en la la poderoso Dios eres lo peor de tu familia quizás ya dicen tu familia no es este ya no tienes solución como fue en mi caso en mi caso ya era una adolescente que estaba perdida mi familia ya decía no ya dejemos la sienta ya se perdió pero vino a mi un día este Cristo maravilloso que salvó mi vida y hoy puedo decir que Cristo vive que Cristo cambia que Cristo la solución a tu problema querido amigo yo tan solo conciera el corazón en esta tarde podría ver que tu vida va a cambiar nada volverá a hacer lo mismo cada día domingo nos ve aquí diciendo otra vez estos locos para ti querido vecino estamos aquí por misericordia del Señor porque el Señor nos ha mandado a predicar su palabra querido vecino y si Cristo no ha venido por su pueblo es por amor a tu alma Él no quiere que te pierdas quiere que llegues al cielo que un día puedas adorar su nombre en el cielo querido vecino que es querido vecino amado tu carne no está aburrido de escucharlo pero nosotros sabemos lo que es estar sumido en el dolor que es sumido en la tristeza que podemos decir querido vecino que solamente Cristo hace al hombre feliz y queremos entregar esta felicidad que solamente Cristo puede dar que el Señor te bendiga y escucha palabras del cielo amén como decía nuestra pastora aquí estamos estos locos estos locos nuevamente están en este lugar para decirte que Cristo viene que Cristo ya viene y viene pronto y entonces estamos aquí para poder decirte que vengas pronto a los pies de Cristo que solo Él te puede salvar que solo Él te puede salvar que solo Él te salve a tu familia que solo Él puede hacer todo porque Él hizo todo el cielo el mar la tierra la fe es todo todo lo ha hecho solo Él por eso estamos aquí aunque te molestes aunque te topen los oídos aunque te los topan si solamente te venimos a predicar que Cristo viene que Cristo viene y viene por todos aquellos que se arrepiestan que vengan con un corazón sencillo con Cristo y humillado hacia Él que tanto cuesta abrir nuestro corazón si solamente Él puede sanar nuestras heridas que no pueden ir Él puede salvar tu familia que están metidos en el sol que están metidos en la droga que Él te puede salvar no eres un psicólogo no son mi pastilla nada solamente el de Cristo maravilloso el que te venimos presentar en esta hora solo Él te puede salvar solo Él te puede salvar ¿por qué te decimos esto? porque todos los que estamos aquí un día estuvimos en el otro lado de esta bebeda nosotros sabemos que lo que es que está en el mundo nosotros sabemos que lo que es que te humillen que no te pesquen que tu familia te deje a un lado que tu familia te critique todos nosotros sabemos que lo que es pasar por eso pero ¿qué hicimos? nosotros ¿qué hicimos? abrimos nuestro corazón y solamente corrimos a los pies de este Cristo maravilloso y solamente Él te puede dar la fuerza la fuerza que necesitas tú en este momento la sanidad la sanidad solo la da a Él solo la da a Él Él te da la fuerza que tú necesitas Él te puede restaurar este corazón herido y el que te lo puede restaurar solo Él yo te lo digo porque solo Él pudo sanar todo por eso te pedico en esta hora que vengas a este Cristo maravilloso este Cristo que todo lo puede Él hizo todo Él hizo todo y por eso en esta hora te dejamos que sigas escuchando palabras de este Dios maravilloso que vive bendito sea su nombre para siempre madre mía aleluya que bueno sea el madre del Señor que envíenme al mano que Dios su nombre es la sangre de Cristo que es poder de mi amigo bendito sea su nombre Dios sabe que está el madre del Señor aleluya bendito sea Señor con gozo con alegría bendito sea su nombre bendito sea su nombre bendito sea su nombre gloria a Dios para siempre bendito sea su nombre aleluya bendito sea su nombre bendito sea su nombre Ressuscitó, 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 Aleluya. Ressuscitó, Ressuscitó, Aleluya. Ressuscitó, 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 Ressuscitó. Ressuscitó, Ressuscitó, Ressuscitó. Ressuscitó, Ressuscitó, Ressuscitó. Ressuscitó, 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 Aleluya. Ressuscitó, 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 Ressuscitó. 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 Ressuscitó, Ressuscitó. Ressuscitó, Ressuscitó. Ressuscitó, Ressuscitó. Ressuscitó, Ressuscitó. Ressuscitó, Ressuscitó. Porque el Señor mismo, con voz de manda y con voz del cantil Se te va con los que te dan por favor, y la trompeta sonará Cristo viene ya, Cristo viene ya Cristo viene ya, Cristo viene ya Cristo viene ya, Cristo viene ya Cristo viene ya Cristo viene ya, Cristo viene ya 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 ¡Gracias! 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 denle palmas de alabanza al Señor hermanos gloria al Señor para siempre que lindo hermanos poder estar nuevamente en este lugar para la gloria del Señor es un privilegio para la iglesia de Cristo estar en las calles usted debe saber hermano amado que entre más frío hace más tenemos que movernos allá está fecha y eso que estamos recién en otoño todavía no estamos en invierno para invierno está mucho más helado sopla más el viento y también llueve y el frío es terrible entonces si usted no se acostumbra a ser de batalla para invierno vamos a estar encerrados igual que montón de flojos que se van a invernar para el invierno la iglesia tiene que seguir predicando las almas perdidas en verano, en otoño, en invierno, en primavera la estación del año de lo mismo porque la Biblia dice que el Hijo del Hombre vendrá cuando a la hora que no penséis es decir, en cualquier momento nuestro Señor Jesucristo puede aparecer en los cielos y arrebatar a su pueblo así que es importante hermanos amados que cuando se alaba a Dios cuando se predica la palabra en todo momento estemos alabando a Dios moviéndonos y batallando contra este frío gloria al nombre del Señor cuántos están alegres de estar en este lugar alabado sea el nombre de Dios usted amigo querido que está aquí en la feria vendiendo, comprando simplemente pasando por este lugar usted también debería estar contento usted también debería estar feliz porque la mayoría de las personas deberían estar muertos perdidos sumergidos en lo más profundo y lo más oscuro de esta vida si usted hoy día tiene vida si usted hoy día tiene salud es pura misericordia de Dios la mayoría de los que me escuchan que andan caminando aquí alrededor hace rato ya tendrían que haber estado muertos algunos pasaron por una enfermedad difícil tendrían que haber muertos otros los atropellaron tenían que haber muertos otros estuvieron operados pasaron una operación difícil tenían que haber muertos otros pasaron por una depresión tenían que haber muertos amigo mío que me escucha si hoy estás vivo es por pura misericordia de Dios porque Él no quiere que te pierdas sino que tengas vida eterna dice la palabra del Señor ¡Aleluya! estuve investigando que decía la estadística de nuestro gobierno ¿sabes cuántas personas murieron? el año 2023 se sacó una estadística gracias a todos los que murieron en el año 2023 por año en nuestro país mueren más de 140.000 personas muchos más eso quiere decir dice una página del Estado del gobierno de nuestro país Chile dice que al día por día mueren aproximadamente 400 personas en nuestra nación por día en Chile aproximadamente somos 19 millones de habitantes se está haciendo ¿cómo se llama esto? un censo donde van a ver realmente cuántos somos se dice que somos muchos más pero hasta el momento hay un cálculo de 19.600.000 habitantes por día en nuestro país están muriendo 400 personas ¿y quién dice que no te va a tocar a ti hoy día? predicadores que yo soy joven ¿sabes quiénes son los que más mueren en nuestro país? jóvenes y la mayoría no mueren de una enfermedad la mayoría no mueren por una bala loca la mayoría no muere por un ajuste de cuenta la mayoría muere amigo querido por dos razones número uno por un accidente automovilístico y número dos nadie sabe cómo murieron simplemente murieron se les tapó la arteria de un corazón se les tapó la horta la carotia alaba lo que él vive le dio un accidente cerebrovascular quedaron una parálisis cerebral nadie sabía que tenía el hombre era sano y de la nada murió alguno le dio una trombosis pulmonar y murieron y nadie sabe cómo realmente llegó a ocasionarse aquel problema que terminó con su vida amigo amigo que me escuchas hoy día puedes ser tú el muerto hoy día puedes ser tú el final hoy día puedes ser tú el que pase a la siguiente vida nada te asegura el día de mañana es más la Biblia dice no te mareen el día de mañana porque el día de mañana no te pertenece la gente muere todos los días más te vale terminar de escuchar lo que te estoy predicando porque hoy día puede ser tu último día que pisas este suelo de esta tierra mira lo que pasó en Ecuador usted vio las noticias como se subieron unos muchachos jovencitos un niño de 14 años le disparó un caballero que iba en una micro iba choferiendo ganándose los porotos tenía cuatro niñas estaba haciendo el dinero para sus pequeños un hombre de buena vida no era un hombre perverso un hombre malo iba con su niña de 15 años al lado que le iba ayudando a contar el dinero se suben unos par de vándalos le disparan le quitan el dinero y lo agarraron a balazo y lo mataron destruyeron un hombre destruyeron un amigo querido una familia entera y todo el país de Ecuador está resentido doliente por lo que está pasando allá y eso no es un caso aislado en Chile todos los días alguien muere solo que no sale en el Chilevisión no sale en el Meganoticia no sale en el TVN no sale en la red no sale en los canales nacionales pero están muriendo la gente se muere en el trabajo hace poco tiempo tuve que ver como una persona amigo querido supe de una persona muy cercana como se cayó no me acuerdo si era un tercer cuarto quinto piso se cayó y se murió se caen de los andamios se caen los aviones no nos vamos a caer nosotros todo el mundo se cae unos que han muerto por ahí un borracho cruzó un semáforo en rojo y se murió una familia todo el mundo se muere quiero que tú entiendas que no importa tu edad hoy día te puede tocar hoy día la muerte te puede alcanzar amigo mío preocupate que va a pasar contigo una vez que mueras por eso me encanta me encanta como lo dice el profeta Isaías capítulo 40 Isaías está profetizando acerca de la bendición de Dios hacia Sion hacia el pueblo de Jerusalén y de pronto dice que mientras profetizaba vino una voz de lo alto que le dijo Isaías la voz quiero que grites Isaías hace la vuelta y dice que cosa quieres que diga voce que te la carne es hierba y la gloria del hombre es como la flor de la hierba sécase la hierba marchítase la flor no es la palabra del Dios nuestro esperas vive para siempre permanece para siempre que quieres que grite a voce decir a Isaías que quieres que diga voce que la vida se acaba la gloria del hombre se acaba pero Dios permanece para siempre por eso no me diga usted que no grite tanto si se lo dijeron a Isaías también me lo dicen a mí la voz se dice a la gente que la hierba se seca es decir las personas se mueren y las flores se caen eso quiere decir que la gloria del ser humano también fallece también se muere pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre mire que en esta vida mueren mueren los ricos y mueren los pobres muere el vagabundo y muere el ricayón todos se mueren te van a comer los gusanos igual en algún momento la belleza se esfuma la buena figura se va todo en esta tierra perece amigo mío puede que ahora tenga un buen pasar en esta tierra pero mi cuenta te vas a dar cuando va a llegar tu día va a llegar el momento donde amigo querido la muerte te va a sorprender y va a llegar sin previo aviso la pregunta es ¿qué vas a hacer cuando te toque partir del escenario de esta tierra? predicador yo no creo que haya otra vida tú no crees ahora pero cuando tú mueras tú te vas a dar cuenta que la Biblia la palabra de Dios dice la verdad y sabes tú que hasta los ateos cuando mueren llegan a creer en Dios hay un gran registro de personas ateas que viven diciendo como un profesor allá en Europa escribió un libro que se llama Dios no existe y enseñaba por todas las universidades de Europa donde le permitían viajar enseñando su libro Dios no existe Dios no existe Dios está muerto Dios no existe como dijo Nietzsche Dios está muerto nosotros le hemos matado cuando el hombre le dio una enfermedad terminal iba a morir y sabe a quién se le ocurrió llamar no llamó ningún científico porque los médicos lo desahuciaron sabe a quién llamó a un pastor ore por mí porque en el fondo de mí siento que quizás ese ser al que siempre he negado quizás puede ser real el pastor hoy el señor sanó al profesor se levanta de la camilla y escribe un libro Dios existe y comenzó a recorrer a sus universidades diciendo que hay un Dios real en el cielo vamos vamos hermanos este Dios es real este Dios es verdadero este Dios es poderoso este es un Dios real no es de yeso no es de palo no es de oro ni de plata no se puede malpar porque eres el Espíritu y el Estado donde lo adoran el Espíritu y en verdad y los dioses de la ciudad y países paganos necesitan ser cargados por los hombros de quienes los aburican el Salmo 115 dice tienen ojos pero no ven usted alguna vez visto una estatua viendo la gente que no tiene conocimiento de la palabra se fabrica una maría y la coloca a la afuera de la casa y le hace hasta una cosita y le prende vela y le ora un yeso le da beso al yeso que ignorancia más grande un muñeco una estatua no te puede escuchar la Biblia dice tienen oídos pero no oyen tienen ojos pero no ven gargantas tienen pero no hablan manos tienen pero no palpan tienen pies pero no caminan no es el Dios nuestro es verdadero el Dios nuestro no necesita ser cargado por los hombres el Dios nuestro nos carga a nosotros hay poder en el nombre de Jesucristo que el Señor reprenda al diablo hermano reprenda todo espíritu de Satanás que tiene turbada esta nación que tiene turbada esta ciudad amigo mío Dios te quiere salvar amigo mío Dios te quiere hacer libre escala por tu alma porque si Dios muere hoy día muere te vas a dar cuenta de algo que dice la Biblia estará de los hombres Hebreos capítulo 9 dice estará de los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio la creencia de la reencarnación es una mentira Jesucristo enseñó de dos caminos dijo que si la persona muere solo puede ir a uno de estos dos lugares hay dos destinos finales uno es el infierno de fuego donde la escritura enseña que las personas son atormentadas días y noches por haber seguido el camino de su rebeldía algunos dicen la iglesia siempre echa miedo con el infierno no amigo la iglesia pierde del peligro de ese lugar porque sea que hablemos o no si te mueres en tu pecado te vas a ir a ese lugar es como un médico imagínate un médico que le detecta cáncer a su paciente si el médico se calla sería un irresponsable tiene que advertirle el peligro de su enfermedad para que busque alguna cura alguna solución imagínate el médico diga no le voy a decir nada para que no se sienta mal sería el peor médico de la tierra nosotros como predicadores vemos tu enfermedad y vemos el destino al cual vas lo único que hacemos como un buen doctor te decimos el peligro si sigues ese camino puede seguir el camino no hay problema pero al final te darás cuenta que el tormento era real que el infierno era real y que todo lo que dice la palabra de Dios era real pero por qué Dios no trae a la plaza todos los domingos no trae acá porque no quiere que te vayas a ese lugar él quiere que te vayas a un lugar que él dijo los apóstoles dijeron se llama el paraíso es el tercer cielo ¿por qué el tercer cielo? porque nuestro cielo nuestra atmósfera al mirar arriba lo que vemos es el primer cielo es el cielo de los hombres el segundo cielo es el cosmos donde están las galaxias donde está el planeta donde está el sistema solar donde están las diferentes galaxias amigo querido se le conoce como el segundo cielo y el tercer cielo la Biblia lo llama la luz inaccesible donde humanamente jamás se podría llegar y es el cielo donde está Dios todos los hijos de Dios que nos hemos arrepentido de nuestros pecados si morimos hoy día no hay problema la Biblia nos enseña que ángeles nos llevarán de las manos hacia donde está nuestro Padre y veremos a nuestros señores aquí el himno el Hijo de Dios no le puede tener miedo a la muerte porque la muerte es ganancia dice la Biblia cuando lleguemos a la presencia de Dios ¿quién nos recibirá? Cristo y según la Biblia ¿qué palabra nos dirá? hay un recibimiento en el cielo porque no creas tú cuando llegas a una casa te abren la puerta y nada más alguien te dice Dios le bendiga pase, pase por favor bienvenido a su casa siéntase como en su casa ¿qué otra cosa nos dice? póngase cómodo ¿qué otra bienvenida nos dan? ¿ah? adelante pase por favor venga, venga está como en su casa Cristo también tiene una bienvenida no abre la puerta del cielo no, no te va a estar esperando un angelito ni Cupido ni Serafín ni Espedito ni San Juan no, no, no te va a estar esperando el propio Rey de Rey y Señor de Señor te va a abrir la puerta del cielo y te va a decir ¿qué cosa? hay alguien que haya leído la Biblia buen siervo bien ¿qué va a decir? buen siervo y fiel en lo poco fuiste fiel sobre el muso te pondré entra el Dios sobre tu Señor amigo mío ven a Cristo y salva tu alma ven a Cristo y salva tu alma deja que Dios entre en tu corazón y le dé alegría a tu corazón y le dé alegría a tu familia a tu hogar quiero orar por tu vida quiero orar por tu vida quiero ofrecer una oración gratuita completamente gratis si hay alguna persona en esta plaza a sus alrededores que necesite volverse a Cristo que necesita esta oración que dice en su corazón yo soy una persona necesitada del Creador yo no quisiera que mi alma se pierda yo quisiera salvarme yo quisiera reconocer ese Cristo al cual ustedes sirven hoy está esta invitación ¿qué tienes que hacer? solamente venir para acá tener la valentía y ojo que para esto se necesita ser valiente la mayoría de los cobardes sigue su camino pero el valiente se atreve a decir amén ya necesito una oración yo he estado mucho lejos tiempo tiempo de Dios necesito que me oren necesito que oren por mi familia por mis hijos soy un hombre necesitado y es necesario hacerlo acá sí porque Cristo dijo que para reconocerlo había que hacerlo en público y él dijo quien me confiesa en público delante de los hombres yo confesaré su nombre allá arriba delante de mi padre y sus santos ángeles pero quien me niega o se avergüenza de mí delante de los hombres yo me avergonzaré delante de mi padre y de sus ángeles hoy el Señor le está llamando a usted ¿qué responderá usted? ¿qué va a responder? ¿qué le va a decir a Dios? si hoy día te toca morir si hoy día te toca partir si hoy día se acaban tus días en esta tierra ¿qué le vas a decir a Dios? cuando veas que tu alma está tocando el infierno ¿qué excusa será suficiente? Dios bendiga a este varón qué alegría que está acá Dios me lo bendiga mucho hay un valiente ¿habrá alguien más en este lugar que diga no yo no me quiero perder yo quiero salvar mi alma yo quiero que Dios haga algo en mi vida vamos amigos corre a Cristo amiga caballero señora hoy es el día que Dios le quiere salvar hoy es el día que Dios puede hacer un milagro en tu alma en tu familia ¿de quiénes será? de los espectadores nuevamente ¿de qué grupo será? o será de los que alcanza salvación y vida eterna o será de los espectadores que siempre miran pero que nunca alcanza salvación sepa usted que muy pronto la oportunidad se terminará cinco segundos voy a cerrar este llamado Dios le estuvo llamando si hoy le alcanza el día de la muerte usted no puede decir que Dios no le llamó usted puede inventarse cuántos cuentos quiere en su cabeza puede decir eso no es real eso no es verdad bla 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 el día de tu muerte se verá si esto es real cuatro segundos solo necesitas tener un corazón humilde y valiente y decir yo necesito esa oración tres segundos hoy día el Señor le está llamando hoy día el Señor le está llamando aprovecha que tienes vida que tienes salud la gran mayoría espera estar en una camilla de hospital para acordarse de Dios la mayoría llaman a los evangélicos cuando están muriéndose su familiar en la cama de un hospital hoy Dios te está llamando porque estás a tiempo dos segundos el Señor le ama como nadie le puede amar y es por ese amor tan grande que nos llamas de este lugar porque quiere cambiar tu vida y tu corazón acá hay una iglesia que te quiere recibir con brazos abiertos que te quiere recibir con amor vuelve a ser Cristo amigo amiga un segundo vamos a cerrar el llamado hay un varón quizás Dios nos trajo solo por este varón solo Dios lo sabe pero quizás hay otra persona en este lugar que está endureciendo su corazón de que sabe que Dios le está llamando hoy día el Señor le está llamando vamos venga 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 queda un segundo corra queremos orar por usted queremos orar por usted Dios bendiga ahí viene un caballero vamos 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 saca el micrófono para acá no vamos Jesús tú eres palmas de alabanza para el Señor hermano por otro varón valiente la persona más importante este lugar Jesús tú eres la persona más importante vamos a este lugar vamos a hablar la última vez que haremos esta pregunta hay dos personas valientes acá adelante que quieren echar mano a Cristo que necesitan esta oración que reconoce yo creo que todo el mundo necesita una oración lo que pasa es que no todos lo reconocen por eso esta es la última vez que lo pregunto hoy el Señor te está llamando habrá alguien más en este lugar que diga yo por favor oren oren por mi vida clamen por mí yo necesito a Dios en mi corazón vamos a orar al Señor es la persona la persona más importante de este lugar vamos quiero orar por ti Jesús 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 tú es la persona la persona la persona más importante es que un Reino de ti es Señor de señores Es aquel Que mi vida Reino de ti es Señor de señores Es aquel Es aquel Que mi vida Vamos a orar al Señor Le pido a los que están aquí adelante Cierren sus ojitos, les vamos a ayudar en la primera oración Y a la segunda oración vamos a pedirle a Dios que haga un milagro en su vida Díganme en voz alta Padre celestial En esta hora Estamos delante de ti Pidiéndote perdón Por todos nuestros pecados Límpianos Y esta tarde Haz un milagro en mi vida Vamos dígale Señor Ayúdame A servirte Con todo mi corazón Y con toda mi alma Inscribe mi nombre En el libro de la vida En el nombre de Jesús Amén Vamos, oremos por su vida hermano Vamos, vamos, oremos, oremos Levanta tu voz Clama al Señor por ello Pídele a Dios Pídele a Dios que haga un milagro Vamos, ayúdame a orarte Venimos delante de tu presencia Señor Dándote gracias Dios mío Vamos, clame, clame Todo este amor que has tenido para con estas almas Señor Aleluya Gracias Señor Porque nosotros creemos que tú has roto sus cadenas Señor Aleluya Gracias Señor Con pecavieras con misericordia a tu humanidad Señor Sabemos que sin ti nosotros como hombres mortales Nada podemos hacer Que luego bendice estas almas Señor Que puedan conocerte cada día más Que te conozcan cada día Señor Que sus almas que le entran días ante ti Que como persona Dios mío Puedan conocer la persona del Espíritu Santo Que su vida tenga un encuentro divino Y que sus corazones sean transformados en la vida Bendice los grandes verdes Señor Que sabemos que de ti proviene toda bendición de la vida Gracias Señor Porque sabemos que tú tienes el poder Sí Y para la honra la gloria Es para niños del cielo En el nombre poderoso de Jesús Jesús Amén Gloria a Dios 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 Para siempre Al lado suyo Hay una persona Que le va a anotar su nombre Para seguir orando por ustedes Vamos cantamos Es aquel que mi vida cantó Rey de reyes Dígaselo Señor Señor de señores Señor de señores Señor de señores Es aquel que mi vida cantó Señor de señores Aleluya Aleluya A su nombre Aleluya Aleluya ¿Sabe que hay una bonita que dice Ayúdame a mirar con tus ojos? Más que un poquitito Ayúdame a mirar con tus ojos Muy lindes Cantemos el Señor hermano Ayúdame a mirar con tus ojos No quiero sentir No quiero sentir En tu corazón No quiero vivir más Siendo insensible En la necesidad Oh Jesucristo Ayúdame a mirar con tus ojos Vamos hermano Vamos Vamos A la vemos a Dios Yo quiero sentir Con tu corazón No quiero No quiero vivir más Siendo insensible En la necesidad Oh Jesucristo Vamos A la vemos a Dios Una bendición He vivido la paz Para mi ciudad He vivido perdón Por mi ciudad Por mi ciudad Ahora Dios mío Y yo soy un rostro A quien es Señor Sino a ti Y yo soy un rostro 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 Aleluya Aleluya En el lugar de las gaviotas Puesto número 5 Marte y jueves a las 7 y media de la tarde Y el día domingo A las 6 de la tarde En las gaviotas Puesto número 5 Que el Dios le pase bendiciendo su vida Y que nunca se olvide que Cristo le ama Que Cristo murió por usted Así que oramos todos querido hermano Gracias te damos bendito Dios del cielo En el poderoso nombre de Jesús Agradecemos Padre mío Por esta honra inmerecida Dios de la gloria Esta visa Padre eterno Padre celestial que es predicar tu palabra Este hermoso mandato Que usted nos dejó que vayamos por el mundo Y prediquemos el evangelio A toda criatura Gracias te damos Dios mío Rogando Padre eterno Que el ángel de Giovedad Que sea cada persona Que pudo Eír tu palabra Dios mío Que esta palabra Lo persiga Dios de la gloria Le regargullo Día y noche Padre eterno Padre celestial Que nunca se olviden Que hay un único Homeñador entre Dios Y los hombres Y es solamente Jesucristo Padre eterno Que cuando quieran quitarse la vida Dios de la gloria Esta palabra Lo persiga Padre eterno Y puedan arrepentirse Dios de la gloria Y ayúdanos como pueblo Padre eterno A seguir haciendo Este labor Dios de la gloria Esta hermosa labor Dios mío Que es predicar tu palabra Y que siempre Como desde el comienzo Hasta el fin de nuestros días Seguir dándole la gloria A usted Dios del cielo Porque solamente Para nosotros Es su misericordia Dios de la gloria Y todo esto Se lo entregamos Se lo rogamos A través De los méritos De Cristo Jesús Nuestro Salvador Amén y Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Para siempre